¿Qué tal? Buenas noches. Los candidatos están desatados, pelean por el voto en las calles. Algunos no tienen ni idea de la responsabilidad que les merece un cargo político. Y los ciudadanos, los que no esperan hueso, exponen su enojo, con tanto despilfarro en tiempos de crisis. Además dicen no confiar en ningún partido político, incluso no quieren participar como funcionarios de casilla. La impunidad, la inseguridad, la corrupción son temas que nos aquejan, pero tampoco confían en que algún partido político cambie los hechos. Sin duda la falta de confianza se la ganaron a pulso. La pérdida de confianza es un tema grave que afecta a la economía. Revisemos a la cultura en Japón. El presidente de Toyota Motor, el mayor fabricante de automóviles del mundo, busca acelerar de nuevo su crecimiento. Después de la crisis que los golpeó en el 2009, los retiros masivos de autos en Estados Unidos por algunas fallas y por el terremoto y tsunami en el 2011. Se tomaron una pausa intencional de reflexión para revisar sus procesos y su política de expansión que los llevó a fallas de calidad. Se enfocaron en la rentabilidad, la calidad y la reducción de costos. Aprendieron de tal manera que gastan 40% menos en inversiones de equipo para las nuevas plantas de fabricación de lo que gastaban en el 2008. El presidente de Toyota, Akio Toyoda, hizo un llamado a pequeños inversionistas, particularmente a los padres de familia, para que inviertan en el futuro de la firma. Les dijo, por favor, apoyen el reto que Toyota para el futuro. Me pregunto si en nuestro país nos dijera el presidente, hago un llamado a los pequeños inversionistas para que rescatemos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Queremos que se queden en manos de los mexicanos. ¿Alguno de ustedes se apunta? Seguramente pensaremos que es una broma invertir en una empresa quebrada, que está en manos del sindicato, que es la caja grande del gobierno, que en lugar de eficientar y ahorrar en costos, está en números rojos. ¿Cómo me gustaría que aprendiéramos de los japoneses en sus principales valores? La honestidad, la disciplina y el aprendizaje de sus errores. Es admirable cómo se levantan de los desastres naturales. Nuestro país necesita recuperar la confianza. Una cultura organizacional en donde la sociedad civil trabaje de manera organizada con el gobierno, que sirva de sostén a una democracia más participativa. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima.